Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Shins Grand Cross Bienvenidos a un vídeo que espero que sea cortito, no tengo intención de que dure más allá de los 10 minutitos En el cual os vengo a contar mi plan y el plan que posiblemente os pueda servir a algunos de vosotros Sobre el futuro banner que ya sabéis que sale mañana, lo habréis visto en el vídeo de novedades Bueno, lo habréis visto ya hace unos cuantos días en muchos más vídeos de gente que ya habrá hablado Sobre que obviamente va a salir ese demo Meliodasmo Asalto Pero que como yo me he tomado unas mini vacaciones de 2 o 3 días, pues no os lo había mencionado Y os lo he comentado esta mañana o esta tarde, mejor dicho, en el vídeo de novedades Sin embargo os he dicho en ese vídeo que os iba a comentar en un vídeo aparte cuál es mi plan a partir de ahora Teniendo en cuenta tal y como está funcionando en el Marble y tal y como están funcionando las actualizaciones últimamente de Grand Cross ¿Qué es lo que pasa? Vuelvo a repetir, sé que eso es algo que ya he comentado en el vídeo anterior No consiguieron encadenar banners de King Alitas y de Meliodasmo Asalto Porque la comunidad lo paró Pero sí que van a encadenar los banners de Escanor de One y Meliodasmo Asalto Cosa que me parece incluso peor Dado que King Alitas es un banner que muchísima gente esquipeó Y sacara de Meliodasmo Asalto justo después de King Alitas Pues bueno, mucha gente estaría preparada porque no habría tirado a King Alitas De hecho la gente que fuese inteligente no tiró a King Alitas Porque no era un personaje realmente importante Sin embargo, luego llegó el banner de Escanor de One dos o tres semanas después Quitándonos también un poquito de tiempo de ahorro como están acostumbrados últimamente Y a ese banner sí que hay que tirar Escanor de One, uno de los personajes más tops del juego También muy bueno, tanto en PvP como en PvE Y la cosa es que vamos a tener justo después de que se vaya el banner de Escanor de One El banner de Demo Meliodasmo Asalto ¿Esto qué quiere decir? Que si quieres a los dos o tenías ya de por sí 1.800 diamantes De haber tirado 900 en Escanor, el peor de los casos Y 900 en el Demo Meliodasmo Asalto O te la mamas y tienes que meter unos cuantos dineritos Porque para los jugadores free to play recordad que bueno Los recursos son limitados, obviamente Y no es posible tener siempre 1.800, 2.000 y pico gemas Preparadas para un par de banners encadenados como estos De nuevo, no entiendo por qué la comunidad no se ha unido en este caso Para boicotear en este caso de nuevo el Demo Meliodasmo Asalto Yo creo que ahora está muchísimo más justificado que antes Pero como os mencionaba, la gente parece que está de acuerdo En el Marble sigue cumpliendo con su promesa De pillar a la versión JP lo antes posible Sin respetar mucho lo que es la vida de los jugadores En el sentido de la calidad de vida, en cierto modo De la cantidad de tiempo que pueden ahorrar Del tiempo que se pueden preparar para un banner Pero oye, miremos el lado bueno Y es que dentro de poco ya habremos pillado a la JP Y esperemos no pasarla por la derecha Que es lo que parece que va a pasar Que parece que vamos a pasar a la JP Y a partir de ahora, en ese momento La JP pasaría a ir a rebufo de la Global Esperemos que no llegue a ocurrir Si pillamos a la JP espero que sea ya lo antes posible Y que el mal trago lo tengamos que pasar Lo más rápido posible, pero bueno Como mencionaba os vengo a contar mi plan Para el Demo Meliodasmo Asalto Si queréis sumonear conmigo recordad que tenéis en el Discord La opción de apuntaros Tenéis en el Discord, insisto, nada más entrar Tenéis que aceptar unas normas Luego os aparecerán el resto de canales Y cuando os aparezcan el resto de canales Pues bueno, vais al canal de Submons7DS Y os apuntáis Hay un pequeño formulario en el cual os podéis apuntar Para tirar conmigo Y mañana a las 9, 9 y media de la mañana Estaremos en Twitch, que también lo tenéis abajo en la descripción Para sumonear un montón a Demo Meliodasmo Asalto ¿Quiénes? Vosotros Porque yo no voy a sumonear ¿Por qué? A ver Voy a decirlo desde ya Porque luego siempre acabo sumoneando Por X o por Y Y pasan cosas, ¿no? No voy a sumonear porque tengo 330 diamantes Y no pienso tirar a un festival sin tener 900 Esto me lo recomiendo a mí Y os lo recomiendo a absolutamente todos vosotros No tiréis a un festival si no tenéis las 900 Porque sí, os puede salir de locos Pero lo más normal es que os salga fatal Yo querría tirar a este festival Por dos razones Uno, está Sariel, que es un personaje que me falta y está rotísimo Da puto asco Y dos, está Demo Meliodasmo Asalto Que es uno de los personajes a los que más ganas le tenía Pero que por desgracia, pues bueno No voy a llegar a tener las 900 A no ser que me gaste 100, 150, 200 euros Y sinceramente, no quiero pasar por ahí Y más, teniendo en cuenta que no estoy de acuerdo con el rusheo Tantísimo de contenido que están llevando a cabo Así que mi intención va a ser no tirar absolutamente ningún diamante Y preparadme para el siguiente banner Banner de Merlin Recordad que el banner de Merlin No tiene ni a Demo Meliodasmo Asalto Ni a Escanor de One Ni a Meliodas los Bane Recordad, a partir de ahora van a separar los banners El banner de Holy War Que sería el de Meliodasmo Asalto Y algunos personajes que irán saliendo en un futuro Y el banner de los personajes normales Que serían los que han salido hasta la fecha Escanor de One Elizabeth Diosa Kingalitas, etcétera Y, obviamente, también es a Merlin que va a aparecer Merlin que va a tener en su banner Si no recuerdo mal A Elizabeth Diosa y a Kingalitas Posiblemente los dos festivals más No inútiles, porque no son inútiles Pero los dos festivals menos top Obviamente, si tenemos que comparar a Kingalitas y a Elizabeth Diosa Con Meliodas los Bane Y con Escanor de One Yo creo que salen perdiendo irremediablemente Pero bueno, teniendo en cuenta que ese banner va a ser tan malo Uno de mis planes sería incluso esquipear a Merlin ¿Qué es lo que pasa? Merlin me gusta mucho Me parece un personaje súper interesante Y me llama mucho la atención el hecho de que sea Posiblemente Ya lo puse en duda en su momento Pero bueno, vamos a poner también en duda el hecho de que me pueda equivocar Que puede ocurrir bastante El hecho de que pueda parar Escanor de One De que pueda parar las setups de Burst Que se vuelva un poco más a lo que son las setups de Control A lo que son las setups de un poco más de Late Game Que la verdad es que me gusta bastante Que no monear como auténticos monos Pegando hostias gordas con Escanor o con Meliodas Y ya estaría Entonces Merlin es uno de esos personajes a los que me gustaría Invertirle algo de diamantes Pero por desgracia su banner será Muy inferior a lo que es este banner actual Así que mi recomendación Si tenéis 900 diamantes ahora mismo Tiradlos Tiradlos, tiradlos a Meliodas Modas Alto Porque más allá de conseguir a ese personaje Que está muy pero que muy bien Que es muy pero que muy decente Podéis conseguir dupes O en sí las cartas tan potentes Como son las de los Arcángeles Que os van a venir muy pero que muy bien En muchísimas situaciones Así que esa sería mi recomendación Y ese es mi plan Para las futuras actualizaciones De Seven Deadly Sins Mi intención No tirar nada a este banner Ya lo dije en su momento A no ser que venga alguien y me diga Porque ha ocurrido en alguna ocasión Toma Este dinero Lo metes en el juego y sumoneas Porque ha ocurrido alguna vez No pienso tirar absolutamente nada a este banner No es mi intención Como siempre ya veremos que acaba ocurriendo Y esperaré al banner de Merlin Y ahí decidiré sobre si tirar Porque ahí ya estaré cargado Y conseguiré los suficientes diamantes Como para tirar una rotación completa A Merlin De nuevo Esperando a ver que se acaba Como decir Que se acaba mostrando en la versión JP Sobre el próximo festival Así que me despido por aquí Mucha suerte mañana En los summons de Meliodas Modas Alto Tenéis en la descripción mi Twitch Insisto, mañana a las 9 de la mañana Estaremos en Twitch sumoneando No dudes en pasarte Deja el follow Que es totalmente gratis Hay mucha gente que odia Twitch Por algún tipo de motivo Twitch es una herramienta de streaming increíble Para mí la mejor herramienta de directos Por eso hago directos ahí Si me pareciesen mejor los directos de YouTube Los haría aquí Pero Twitch me parece mejor ¿Qué le voy a hacer? Así que no dudéis en pasaros por ahí Seguidme en Twitter Seguidme también en el Discord Bueno, pasaros por el Discord Y uniros a la comunidad Y nada más Me despido por aquí Espero que os haya gustado Nos vemos mañana en el directo Bueno Y esta tarde que también habrá directito Nada más Hasta luego ¡Suscríbete al canal!